Pariente, ya vamos llegando, traemos todo el encargo como quedamos, 10-4 Chabalón 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 19, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 23, 25, 28, 25, 27, 25, 28, ¿Seguro que no vas a creer en nada? Te compré ropa y bolso de diseñador Y unos lentes con brillantes incrustados Te puse pechos, te puse noches Y una cintura donde tú tenías llantas Te compré más zapatos que para un cien pies De pestañas largas negras y enlizadas Nariz bonita, respingadita Y pa' blanquearte te aplicaron con chanacar Y ahora resulta que te sientes el más bello monumento Fuiste una mala inversión y me arrepiento Pues tus palabras de amor arrastró el viento Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas tarugadas Ahora resulta muñequita, ahora resulta Maldita sucia, antes de mí tú no eras nada Voz de mando Te compré un carro que ni sabes manejar Y aparatos besos con una manzana Yo te di joyas, panties de victoria Y hasta un perro del tamaño de una rata Y ahora resulta que te sientes el más bello monumento Fuiste una mala inversión y me arrepiento Pues tus palabras de amor arrastró el viento Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas tarugadas Ahora resulta muñequita, ahora resulta Maldita sucia, antes de mí tú no eras nada ¿Sí, bueno? Compa, disculpe que le diga, pero a esa vieja no le conviene Me estuvo coqueteando toda la junta De verdad Es la verdad, disculpe que le diga Híjole, mi compa Muchas gracias, muchas gracias por avisarme Y tomaré mis precauciones, muchas gracias Gracias